de regreso ya. Qué rápido. Sí, pues nos vamos a corte muy rápido. Ya no estamos peleando el asunto de Fernando Manzanilla y ahora eh ya por fin la Volkswagen México pues salió a hablar Arturo Rueda treinta mil vehículos fueron los que se vendieron con esta anomalía en el software que son ultramente ultramente contaminantes. Treinta y dos mil vehículos informó la Volkswagen hoy en la mañana en un comunicado de prensa eh aclara porque parece que no quiere que haya confusión en que son todos los modelos aclara que son solamente los modelos TDI eh que tienen motores diésel y bueno ahí está el transporter que es una camioneta ¿No? Amarok camioneta también Vento Jetta generación cuatro TDI bueno perdón Bora el nuevo Jetta generación seis el Audi Q3 el Audi A4 todos esos vehículos que eh funcionan con la tecnología TDI están eh siendo investigados por Volkswagen México y parece que hay o más bien hay treinta y dos mil vehículos que fueron comercializados en el país. Con las anomalas poquitos. Muchos o poquitos. Pocos ¿No? ¿Qué? Muchos o poquitos. A mí no me importa si son muchos o poquitos. Yo de por sí ya estoy cagado con los alemanes y con la empresa. Ay bueno. Y de verdad es un error molesto. Ya no lo soporto. No los puedo ni ver. No los quiero ni ver. Ya no quieres hablar del tema. O sea me arrepiento de haber comprado mi primer coche con Volkswagen que fue un pointer. Y tienes. Me arrepiento de haber comprado otro Jetta. Tu segundo coche. Me arrepiento de tener un Audi en un coche. Me arrepiento del vigésimo quinto coche que les compré. Estoy hasta la madre de los alemanes. Este perdón Rueda ¿Alguno de esos este de ahí? Ninguno. Ah. No. No, pero a ver. No, pero a ver. No, pero quisieron tomar el pelo. Eso es lo que nos parece. No, no es eso. Ya no es eso. Ya a mí ya no me encabrona eso de los alemancitos estos. ¿Sabes qué es lo que me molesta? ¿Qué? Me molesta que en Estados Unidos ya ofrecieron disculpas por el engaño. En España ya ofrecieron disculpas por el engaño. En Alemania ya ofrecieron disculpas por el engaño. Sus directivos, sus plantas han salido a dar la cara ante la sociedad, han dado explicaciones. Y hoy, casi. Hoy. Diez días después, la planta de Puebla emite su primer comunicado. Ya no usan a Moreno Valle de Bocero, pero emiten su primer comunicado para decir, hay treinta y dos mil vehículos y todavía no sabemos si contaminan o no. Oye, pero pues ahí está, por eso no han dado la disculpa. Y además dice. Esperanme. ¿De qué se van a disculpar? No, no. Pero ya dijo Volkswagen, ya dijo Volkswagen Central que todos los once millones de coches tienen en esa chingadera, ese software malicioso y que van a mandar a arreglar los once millones de coches y les va a salir en una fortuna. Seis mil quinientos millones de dólares. Seis mil quinientos millones de dólares. Les va a costar arreglar los once millones de coches. Así que los de la Volkswagen aquí en México nos quieren dar a tole con el dedo. Ay, todavía no sabemos si violan o no las normas ambientales mexicanas. No además dicen. Y luego les informamos cómo se arregla el problema. Ahí luego. Les informamos. O sea, ya basta de vernos la cara. Piches alemanes. O sea, está bien. Ustedes dan empleo. Nos han quitado las tecas. Pagan sueldos medianos más o menos. Pero ya basta. O sea, tengan un poco de decencia. Rueda se siente la comisión. Disculpense. Rueda se siente el medio ambiente. Claro que sí. Rueda se siente el medio ambiente. No. ¿Sabes qué? Me molesta que nos traten como unos indios patarrajadas. No somos. No lo somos. No. ¿Por qué con los gringos sí se disculpan? Indios nomás patarrajada, no. ¿Por qué con los españoles? Rueda se siente la bandera nacional. Oye, Rueda. ¿Por qué con los españoles sí se disculpan? ¿Por qué con los propios alemanes? Porque son españoles, tío. Sí se disculpan. Rueda. Y con los indios patarrajadas mexicanos. Esos que se ahoguen contaminando. Que chiquen a su madre. Que se ahoguen en su contaminación. No les tenemos que dar ninguna explicación. Que den gracias que les damos unos cuantos trabajos y que no se mueren de hambre en Puebla. Gracias a nosotros. Ya, por Dios. Pero tú eres español. Pero tú eres español. Sí, puede ser que con nosotros se hayan disculpado. Pero pero ¿saben qué? Me duelen ustedes. Me duelen ustedes que ni siquiera es indigna además. Que los tratan como unos pinches indios, güey. Me molesta eso. Pues ¿quiénes son estos? Ya te están riendo, Rueda. Ya se te fue la seriedad. Ya se te fue la seriedad. Ya, ya va a lima. Hoy este, el Dow Jones ya expulsó a Volkswagen del índice de empresas ambientales. O sea, este, Volkswagen es una empresa que ya no cotiza en el índice de las empresas que cuidaban el medio ambiente. Hoy les dijeron fuera vulgares alemanes de Estados Unidos. Bueno, de nuestro índice. Suiza ya prohibió la venta. En México se siguen vendiendo los carros. Se siguen vendiendo los coches y siguen circulando. Y entonces, por eso a mí lo que me molesta que nos den tratamiento de circular. Pero a ver, en todos lados se están circulando. Les han pedido que o sea, que dejen de circular, que los lleven a revisión, pero siguen circulando. No, en México no se ha pedido. En México no, pero en todo el mundo sí. En Europa ya hay un protocolo de qué es lo que tienen que hacer, los pasos a seguir. En México, nada. Incluso este comunicado dice, después les vamos a decir qué va a qué va a aplicar. Pues hay que esperar las investigaciones. Ahora, no será esta respuesta porque los vehículos. Y Héctor se sigue el representante de la Volkswagen. Tenemos aquí a la bandera de México y al alemán. Y al alemán empresario. El primer empleado que tiene Volkswagen se llama Rafael Moreno Valle, que es su vocero. Y le dicen, vocero, sal y dile esto, vocero, sal, dile otro, y vocero, cómprame doscientas patrullas. Como si doscientas patrullas le fueran a arreglar el problema a Volkswagen. Que la compra de estos doscientos vehículos, pues, no representen sí nada, ¿no? No es ni un mejoral, por Dios. No es porque nunca se producen dos mil. No es ni un chicle, por Dios. No, mil. Producen diario mil vehículos. Le compran doscientos, es como si a la a Loxo le fueras a comprar una lata de chilitos para que no se vaya a la quiebra. No, no le vas a ayudar con una lata de chilitos. Es una ridiculez. Pero bueno, a mí lo que me molesta es que lo traten de vocero, pero si él sí quiere ser vocero de la empresa. Ahora ya se siente el gobernador. Ahora ya se siente el Casa Puebla. No, a ver. Iba yo a decirlo de mi académico, ahorita sí. Es como si al jefe de los taparrabos lo ponen de vocero. Si a nosotros nos tratan como indios, pues Moreno Valle es el jefe de los taparrabos. Pues es indio, gato. Pues es el más grande de los indios, es el más chingón de los indios. A ver, más chingón de los indios que venga y a ver, le vamos a decir más o menos cómo se va a resolver el problema. El indio blanco y barbado. No, el problema es las afectaciones económicas reales. Ya se suspendió la fabricación de vehículos TDI en la planta de Puebla. Ya están viendo cómo se van a reorganizar. Desde ahora les adelanto una exclusiva. Todo el mes de diciembre la planta de Volkswagen va a parar. Porque ya van al 80% de la producción y estaban previendo que la producción bajara en 17%. Entonces les quedaría por producir el 3%, que se lo echan en cuánto tiempo. Por eso. ¿No? Todo el mes de diciembre la planta de Volkswagen va a estar cerrada de una vez. Lo que va a hacer el Volkswagen si no cancela la inversión de las T1 de mil millones de dólares y los mil trescientos de Audi, es que va a empezar a dar largas mientras se calma la cosa. Oiga, ya podemos inaugurar Audi. Oye, pero lo de la Tiguan ya había empezado desde el año pasado, ¿no? Empezaron las, la sí, la construcción de las naves, de las nuevas naves. Por eso se la van a llevar lentecita. O sea, no van a cancelar. Y a Audi, oye, que le falta Audi, ya lo terminaron. Pues sí, pero. 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 ¿Qué le va a faltar? Lana. Y prestigio. Pero ya está, ya lo terminaron. No, pero a ver, no sirve de nada de que. Que produzcan carros que no se pueden vender. Que ahorita no se van a vender. El ochenta por ciento, según el académico, de los autos que se hacen en la Volkswagen, se van para Estados Unidos. Y si Estados Unidos no les va a comprar. Son de exportación. ¿No? Sí. Van a retrasar, por lo menos. Y entonces. Y no pueden producir autos que no se van a vender. Entonces. Óbvialo. Pueden hacer, ajá, van a ser mil autos diarios. ¿Qué van a hacer con los cocinios? Que los regalen. Sí. Yo siempre que la gente. El problema es que el prestigio de la Volks ahorita está herido. Y la gente no se va a querer comprar una camioneta. So pena que lo engañen con alguna otra cosa. No solo eso, Selena. No es el problema ya de comprar vehículos nuevos. El problema es que tú vas a tener que llevar tu TDI al centro de reparación y lo que sea que tengan que hacerle al sistema del escape. El desempeño del coche no va a ser el mismo. Ya lo advirtieron. Entonces todo mundo va a empezar a vender sus coches, Volkswagen, para deshacerse de ellos. Es decir, yo ya gasté doscientos mil pesos en un carro TDI, ¿no? Y yo digo, ah, bueno, pues tengo un problema, lo vendo en ciento cincuenta. La gente va a empezar a malbaratar. Ya va a venderse en ochenta, cincuenta, sesenta. La gente va a empezar a malbaratar. Que nadie lo va a querer comprar. A ver, ¿se acuerdan de la década pasada cuando nadie quería tener un Chrysler? Porque los Chrysler eran sinónimos de que se descomponían, de que etcétera. Es lo mismo que va a pasar ahorita. Ahorita nadie va a querer comprar un Volkswagen por lo menos cinco años, diez años. Porque lo que se venden todos, se rematan los TDI y nos los mandan a nosotros o los mandan a Tumbuctú, pues en lo que se restablece el mercado van a participar. Van a pasar cinco años. ¿Qué es lo que les ha tocado a Ford, a General Motors, a Chrysler recuperarse de la quiebra del dos mil ocho? Entonces, ahorita, si yo fuera el Hans-Werner, el nuevo Matthias Müller, el nuevo director de Volkswagen, yo diría, despacito con nuestras inversiones, vamos a pagar la arreglada de los coches, vamos a enfrentar los juicios. Primero estabilicémonos. Vamos a pagar la multa que nos va a poner Estados Unidos y luego seguimos. Y mientras, pues, denle calma a las inversiones que tenemos en todo el mundo. Por algo, Pajasca, Pajasca, es el CEO de Volkswagen y usted el director de cambio. Vamos a un corte. Pajasca, Pajasca, Pajasca.